¡Yamada! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Astras, aterroso! ¡Tacson, aterroso! ¡Astras, aterroso! ¡Astras, aterroso! ¡Astras, aterroso! ¡Gobre, la... ¡Ey, yey, yey! ¡Pequeña, no digas eso! ¡No digas eso! ¡Eres perfecta! ¿Eh? ¡Iya, ya! ¿Por qué me lloro? ¡No puede ser! ¡No sé por qué estoy llorando! ¿Qué será este cálido sentimiento que viene desde el fondo de mi ser? ¡Oh! ¡Boku va! ¡Yamada va a gustar!